Nuevos sectores. Excepciones adicionales generales que se adicionan a las ya existentes en el Decreto 593. Su implementación será gradual y de acuerdo a la implementación de protocolos que expida el Ministerio de Salud y la implementación según condiciones a nivel territorial. Fabricación de muebles, colchones y somieres. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Fabricación de maquinaria y equipo. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e informáticos. Comercio al por mayor y al por menor de vehículos, incluidos partes, piezas y accesorios. Comercio al por mayor muebles y enseres domésticos, incluidas prendas de vestir. Comercio al por menor de productos para mascotas. Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio y pintura en establecimientos especializados. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo. Comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores en establecimientos especializados. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorios en establecimientos especializados. Servicios de lavandería a domicilios. Las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pesquera, según los diferentes modos de transporte, así como de los establecimientos en los cuales se realice el suministro y o instalación de repuestos de vehículos. Centros de diagnóstico automotor.